Nosotros en proceso sí nos interesa saber y confirmar si su familia recibió presiones en este proceso en el que el expresidente Felipe Cadrón ejerció esto, como dice usted, presiones indebidas. Y también nos gustaría saber qué papeles tuvieron el ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mott y Gil Suarte en este proceso. Le ofrezco una disculpa, pero sobre ese tema ya dije lo que tenía que decir y no volveré a hablar en esta conferencia ni nunca de ese tema. Ya dije lo que tenía que decir. Por el otro lado, también lo he dicho y hoy lo reitero, el presidente López Obrador ha sido profundamente respetuoso con la independencia del Poder Judicial. No hemos recibido de su parte ninguna insinuación, ninguna recomendación, mucho menos presión en los asuntos que estamos manejando. Cosa que también he dicho, no se podría decir de algún otro presidente que sí amenazó, que sí presionó y que yo no solo soy testigo porque fui objeto de esas presiones. Pero eso a veces, Felipe Calderón, eso se nos olvida. Y entonces a un presidente que es respetuoso, que no interviene en la vida del Poder Judicial, pues de repente se le quieren colgar ciertas cuestiones que realmente no ha hecho.